Bueno y en esta mañana, en esta mañana yo le quiero agradecer al Fabiola Paula Villa Espinosa, aspirante, bueno ya candidata, candidata a diputado federal por el Distrito 8 Morelia Poniente. Candidata, ¿cómo estás? Muy buen día, bienvenida. Buenos días, gracias. Inicia en campaña. Así es. Y se arranca ahí esta campaña, valga a todos los aspirantes en este caso a ser diputados, diputados federales ya en este caso, en particular el Distrito 8. Así es. Bueno, pues yo estoy muy contenta y agradecida con mi partido porque realmente, bueno, como activista, tengo 13 años de activista, pues me he dado cuenta de alguna manera, no he estado presente en partidos políticos. 13 años de activista, pero primera vez que participas en temas electorales. Sí, por supuesto, entonces para mí es algo nuevo, pero de alguna manera estaba cerca del ambiente político y pues nos damos cuenta de algunas cosas. Y hay que reconocer que el representante estatal de RCP fue muy cuidadoso en el tema de ser incluyente. De hecho, lo platicábamos el sábado con algunos compañeros que de verdad tuvo el cuidado de estudiar a cada candidato al darnos la oportunidad. Porque de verdad creo que sí tomó en cuenta el tema de la inclusión, en el tema de estudiar el antecedente del ciudadano, que pretendemos ser diputados federales. Y eso me tiene a mí muy contenta y muy sorprendida, ¿no? Porque bueno, estábamos acostumbrados a que no se nos abrían las puertas en los partidos, a menos que tuviéramos algún tipo de, pues digamos, de parentesco o de... Influyentismo, recomendación... Exactamente, sí, por supuesto. Es importante la participación de la mujer. Se necesita empoderamiento en la mujer. Así es, pero en ese tema a mí me gustaría mencionar que creo que los lugares no se deben de dar solo por ser mujer. Creo que hay que elegir perfiles de mujeres de valor, ¿no? Porque creo que finalmente por llenar un espacio podemos elegir a cualquier persona cercana, ¿no? Lo habíamos visto en el tema de poner a alguien cercano al candidato que quería estar y después el tema de la suplente, ¿no? De hecho a mí me pidieron que mi suplente tenía que ser mujer, porque se daba mucho el caso de las candidaturas donde el suplente era el candidato, la candidata era mujer y pues ya que se había ganado la elección por cumplir una cuota de género, pues ya se cambiaba, ¿no? A ser candidato. Entonces, pues sí es importante el tema de darle oportunidad a la mujer, pero una oportunidad real, ¿no? Por sus capacidades, ¿no? Porque te regala una candidatura por cumplir una cuota de género, digo, pues estaríamos en la misma situación de inequidad. ¿Qué hace falta para empoderar bien a la mujer? Hay leyes, ya se ha legislado en ese sentido, pero vemos que todavía se le sigue pisoteando los derechos de la mujer. Por supuesto, yo creo que va más allá del tema de una cuota de género, de hacer leyes, de hacer institutos de protección a la mujer. Yo estudié una maestría en psicología jurídica y todas mis compañeras eran peritos en algún área de la mayoría en violencia contra la mujer y hacíamos debates, ¿no? De por qué se seguía dando esta situación de la violencia contra la mujer en todos los aspectos. Todas ellas psicólogas, yo abogada en ese momento, ya ellas con muchísimos años de experiencia, yo en ese momento pues acababa de terminar la universidad. Pues les comentaba que iba más allá de hacer un mundo completo, único para las mujeres y hacer leyes para las mujeres, creo que va más allá en el hacer conciencia, una verdadera conciencia y un verdadero estudio de la conducta humana, el por qué se da la violencia de género, ¿no? ¿Cuáles son los antecedentes emocionales, psicológicos, familiares de las personas y cómo vamos a resolver ese tema? Desde la conciencia, ¿no? Porque puede haber mil leyes, pero de que se cumplan es otra cosa. ¿Cuáles son los antecedentes? Creo que la violencia tiene que ver mucho con el tema en el caso de la mujer, pues desde la forma en la que nos comportamos hombre y mujer, las creencias que se tienen, el también buscar personas que nos violenten, ¿no? Es un poco complicado el tema de la psicología y entender la conducta humana, pero el por qué una mujer busca a un hombre que la golpea, bueno, está bien, lo meten a la cárcel, pero ¿por qué va a seguir buscando a un perfil igual, no? ¿Por qué se sigue repitiendo esta conducta? Creo que se tiene que trabajar mucho en el tema de la familia. ¿Es la mujer la misma responsable luego de estos hechos violentos? Creo que todos somos responsables, tanto de elección, creo que todos somos responsables desde cómo educamos a nuestros hijos, padre, madre, creo que es una responsabilidad mutua, somos un equipo y por lo tanto somos, tenemos cada quien nuestra responsabilidad y también para solucionar el problema. Creo que se debe de ver así y no culpar específicamente a un género. Además de inculcar principios, valores y demás, ¿qué hace falta en sí para solucionar el problema en ese sentido de violencia de género? Mucho tema de prevención, tema de prevención, educación en escuelas, en instituciones, más allá de culpar a un género, creo que hacer conciencia mutua y un verdadero cambio desde adentro, ¿sabes? O sea, el por qué nos conviene erradicar la violencia en todos sus aspectos. Para Fabiola, Paula, ¿qué es lo más importante o primordial hacer, proponer en este, pues, de favorecer el voto en esta próxima legislatura, la sesenta y cinco legislatura? ¿Cuáles serían las principales propuestas en sí? Bueno, el partido tiene unos lineamientos y... Pero para Fabiola, Fabiola. Ajá, de hecho, es una de las, de la parte que me gustó mucho del partido. Le está apostando mucho a la educación, a la salud y a la seguridad. Entonces, para mí son temas que de verdad me encanta el tema, sobre todo de la prevención. Entonces, yo, y mi tesis de maestría es la primer, la primer ley de salud emocional, ahí la tengo guardadita desde hace años, porque creo que es un tema que no se ha abordado. Entonces, creo que ahí encaja el tema de la salud, salud emocional, el tema de la seguridad, porque para tener seguridad creo que hay que tener prevención de violencia y la educación, hay que educar en ese, en ese sentido. ¿Educación? ¿Hace falta educación? ¿Crees que estamos todavía en pañales en temas educativos o qué es lo que pasa en ese sentido? Totalmente. Y no se trata solo de educación, sino educación de calidad, ¿sabes? O sea, creo que ahorita nuestros pequeños están en un, en una situación donde todo es por redes sociales, donde ahorita, bueno, yo creo que todos tenemos que adaptarnos a esta nueva generación que, que prácticamente es... ¿Por qué te refieres en esa educación? ¿De manera profesional o de manera, eh, valga ya en, en, en el hogar o en la educación que se... En todos los aspectos. O sea, desde capacitar a nuestros profesores, también ver... Yo estoy muy enfocada, digo, soy abogada, estudio una licenciatura en Derecho y una maestría en Psicología, en Psicología Jurídica, pero yo estoy muy enfocada en el tema de la conducta humana. Creo que para poder legislar, para poder gobernar, tenemos que entender cómo, por cómo nos comportamos, ¿no? Cómo, para poder solucionar los problemas. Y creo que se tiene que apostar mucho en el tema del desarrollo humano, en el, en la atención al ser, ¿no? ¿Por qué me estoy comportando de tal manera? Y es un tema que está muy descuidado. En el tema de salud. Bueno, tal vez, este, dirán, ¿y qué tiene que ver la salud emocional en todo, en cada uno de los aspectos? Digo, por enfocarnos en un tema que a mí me gusta mucho, ¿no? El tema de salud, pues también tiene que ver con responsabilidad, ¿no? ¿Por qué de repente subimos de peso? Pues porque comemos por estrés o porque tenemos malos hábitos. El tema de las adicciones, que son un tema de salud y bastante grave, diría yo, pues también tiene que ver con salud, ¿no? Y creo que como en todo, más vale prevenir que lamentar y creo que es muchísimo menos costoso, además, el tema de la prevención. ¿Por qué preocuparte del tema de seguridad? Ay, creo que es de lo que más nos duele en Michoacán, ¿no? Creo que, como dice nuestro partido, hay que sanar a Michoacán y creo que es de lo más urgente a sanar el tema de seguridad. Yo creo que aquí, quien no hemos sido víctimas de violencia, de la inseguridad que hay en el Estado, creo que urgen políticas públicas y fortalecer las instituciones de seguridad. ¿Tú no crees que el tema de la corrupción sea fundamental para el tema de inseguridad y todos los demás temas? Si, que si no hubiera corrupción, ¿no habría inseguridad? Sí, definitivamente. ¿Tú crees que no es fundamental el combatir la corrupción para poder combatir la inseguridad? Así es. Sí, es parte de, ¿no? Michoacán ocupa los primeros lugares en temas de corrupción. Sí. ¿Hace falta combatir la corrupción? Cien por ciento. ¿Sí será alguno de los principales ejes en este tema, en Valga, en campaña? Claro. La corrupción, el combatir la corrupción. Sí, pero yo creo que como ciudadano lo ves, ves a los funcionarios, ¿no? Y te lamentas y te quejas. Ahorita como candidata te puedo decir que me enfrento a una realidad que yo conocía, pero no a fondo. Y te das cuenta que todo es un círculo y que cada uno es responsable de todo lo que nos está sucediendo, ¿no? Cuando te encuentras en que los votos se venden, en que es una mafia el tema de las elecciones, que todos somos responsables de alguna manera. ¿Una mafia el tema de las elecciones? ¿Cómo es? Pues es prácticamente es venta de votos, de alguna manera manipular a las personas con mentiras. Ya es, o sea, ya creo que el candidato llega y ya tiene que llegar con la cartera llena, porque si no traes dinero, pues difícilmente te van a dar un voto, ¿no? Y es triste. A mí me duele ver esa situación porque te das cuenta que los culpables no solo son los que nos están gobernando, sino quienes votan y venden su voto sabiendo que eso nos va a llevar a todos al peor de los escenarios. ¿Cuáles son los principales ejes, Fabiola, en este tema, en esta campaña? La prevención y seguridad. Creo que son dos áreas que a mí me encantan, me apasionan y que tengo muchas propuestas en ese tema. ¿La corrupción está fuera de tus principales ejes? Creo que va de la mano. Va de la mano el tema de la prevención. Incluye un análisis de lo que nos tiene en esta situación. El tema de corrupción es también esa parte de ya una historia de, bueno, pues llegamos aquí, así se hace y así lo seguimos haciendo, ¿sabes? Falta como cambiar ese chip y decir, bueno, así fue, pero tenemos derecho a cambiar y a mejorar y dejar estas prácticas porque nos conviene a todos, incluso a ellos, a los funcionarios, también son víctimas de violencia, ¿no? Entonces, ¿por qué voy a ser una persona corrupta si mejor puedo hacer las cosas bien y mejorar el estado de Michoacán? Porque también es donde vivo yo, donde viven mis hijos, donde a mí también me pueden amenazar, donde yo también puedo sufrir violencia, ¿no? ¿Ha sido víctima de la delincuencia? Uy, yo creo que el que se escape de eso, aquí en Michoacán yo creo que es un milagro. Sí, por supuesto. ¿Alguna experiencia en ese sentido? Sí, a mi casa se metieron unos hombres, pues a robar, obviamente no pones, vas a denunciar, pero te das cuenta cómo está el tema de la impartición de justicia y pues dices, no, mejor, creo que es más peligroso ir a poner la denuncia, el fraccionamiento tiene cámaras y demás y no pasa nada. O sea, te das cuenta que a todos los vecinos les pasó igual y no pasa nada. ¿Confías en las autoridades? No. No, ¿por qué? Pues porque en lo personal, en los problemas que he tenido de este tipo, pues nunca he visto solución, te das cuenta cómo está el Estado. Digo, sería difícil tenerles confianza. ¿Crees que hay aliados de las autoridades con criminales? Pues eso se ve en varias historias, ¿no? He leído algunos libros, he visto noticias y demás y es obvio que sea esa situación. Habría que entender el por qué, ¿no? Tal vez soy muy insistente en eso porque creo que para poder solucionar un problema se tiene que entender el por qué se da ese problema, ¿no? El por qué se da desde la raíz y creo que muchos se ven envueltos en un sistema complicado y violento y no es justificar, por supuesto, pero creo que a muchos no les quedará opción o no ven otra salida que llegan a un sistema. A lo mejor lo quieren hacer bien, pero pues ya está contaminado, entonces se unen, prefieren adaptarse al sistema, ¿no? ¿Crees que la creación de fuentes de empleo venga a solucionar o ayudar un poco o mucho a el tema de la inseguridad? Sí, irá de la mano, ¿no? O sea, hay que dar seguridad para que se creen empresas, para que haya empleo, para que disminuya la inseguridad, ¿no? Es como un círculo que tenemos que cuidar. ¿Algún mensaje a la sociedad? Sí, que sean responsables a la hora de votar, porque creo que también somos cómplices cuando votamos por alguien que ya sabemos que no hicieron bien las cosas y que estudiemos bien a los candidatos, que no nos dejemos llevar simplemente por la efusividad de un partido o de que es mi amiga o de que me prometieron que me van a apoyar en algún sentido. Creo que hay que ver más allá de todo y elegir bien a quién nos va a representar. Que conozcan, que conozcan a todos, a todos los actores, que conozcan en todos los sentidos, de verdad, yo también se lo recomiendo, querido auditorio, que conozca a aquellos que participan, que buscan un puesto de elección popular, llámesele como diputado local, diputado federal, presidente municipal en aquellos lugares, en aquellos municipios, en aquellos estados donde habrá elecciones para presidentes municipales. Y por supuesto, ¿a quién? ¿Quién quieren que nos gobierne? ¿Quién quiere que sea el gobernador del estado de Michoacán? Que conozcan sus antecedentes, conozcan en todos los sentidos a todos aquellos que aspiran ser legisladores, presidentes municipales, diputados locales o federales, en este caso, pues, hasta gobernador. Pero bueno, yo le agradezco, le agradezco a Fabiola Paula Villa el haber aceptado la invitación y hablarnos de este tema. Y vamos a ver, esperemos de verdad, pues, que la suerte, por supuesto, te beneficie. Y no, 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 mala suerte, sino los electores, los electores que te conozcan, que conozcan bien en todos los sentidos, que conozcan tus principios, tus programas, tus propuestas y que hagas compromisos con los mismos, con los mismos electores de tu distrito. Claro que sí. Y esos compromisos que se cumplan. Definitivamente. Pues muchísimas, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Gracias a ti.